Y recordar, recordar tantas caras y tantas voces que vimos. Esto ha sido un tiempo inolvidable para nosotros. Yo quiero agradecerle a la producción, a la Argentina. Nos dieron la oportunidad de ser parte de sus casas. Nos dieron la oportunidad de poder juntar a familias, que es tan importante. Y tú sabes que algo que me parece que es importante resaltar, ya que este es el último programa. Decirles que creo que algo que aprendimos todos en este programa es la importancia de lo pesada que es una palabra. ¿A qué me refiero? Uno tiene el poder de cambiarle la vida y cambiarle el día a alguien, para bien o para mal. Y este es un programa que se ha basado 100% en ese amor. Y yo creo que también la gente se ha dado cuenta que la vida es mejor cuando uno siembra amor en la vida de la gente, no cuando uno comenta algo feo. Es un programa todo de amor. Exactamente. De nada negativo y ella es una de las que sembró mucho amor en este programa.